Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Renato Paiva tras la derrota ante Tigres. No podemos depender de Paulinho. Toluca no ha tenido el cierre de la apertura 2024 que ha esperado y por ello el entrenador Renato Paiva fue claro en el aspecto de que no ve un exceso de confianza en los jugadores a la hora de estar frente al arco rival. Por ello el entrenador portugués hizo énfasis en que no pueden depender de que Paulinho haga los goles en el equipo, quien es el líder de goleo individual del campeonato. No creo que exista exceso de confianza, está claro que hay falta de eficacia. Teniendo un goleador como Paulinho, no podemos esperar que él haga los goles. Lo que quería y me gustaba es que en los momentos de oportunidades claras debes hacer goles, los jugadores son humanos, pero vamos con muchas sensaciones donde pasa siempre lo mismo. No puedes desperdiciar jugadas claras. No siento exceso de confianza, el tema es que también hoy jugamos en la casa de Tigres, que siempre estuvo arriba y calma. No jugamos solos, Paiva tampoco considera que el equipo esté sufriendo en el aspecto anímico y puso de ejemplo el encuentro ante León, donde iniciaron perdiendo y lograron empatar a dos goles, por lo que enfatizó en la contundencia. Es una buena pregunta, pero el partido anterior estamos perdiendo 2 a 0, con 10 y lo anímico no me preocupa. Lo que me preocupa es que lo que generamos y lo anímico debe estar en el momento que generamos. Hoy tienes jugadas claras de gol y Tigres es de las mejores defensas. No es fácil, pero el anímico en la parte de reaccionar, de no tener miedo de jugar. Por eso estoy tranquilo, pero la eficacia debe mejorar. Llega a la liguilla y no debes no hacer gol cuando generas jugadas de gol. La efectividad hoy la tuvo Tigres. Nosotros debemos corregir eso. Por otro lado, Andrea Ardin usará sus mejores armas para enfrentar al Toluca. HTTPS. Se alista un partidazo en el cierre de la fase regular del torneo Apertura 2024 de la Liga MX Toluca vs. América, que se disputará este sábado 9 de septiembre en el Estadio Nemesio 10 a las 7 horas. Dicha rivalidad ha generado muchas expectativas no solo por la situación que viven actualmente, también por sus antecedentes. Conoce las goleadas más escandalosas. A lo largo de la historia del fútbol mexicano, ambos clubes nos han regalado memorables, duelos, con marcadores bastante, abultados, que incluso en su momento generaron polémica dentro y fuera de la cancha. América tiene el objetivo de la liguilla directa y no se distraerá hasta lograrlo. Las águilas saben que deberán de jugar el choque ante Toluca como una final. Por eso, Andrea Ardin, técnico azul crema, recalcó que jugarán los mejores en el infierno, sin importar cuál sea el nombre o apellido del jugador. Es una de las variantes cuando tienes un elenco como América. La cabeza del entrenador se queda pensando todo el tiempo cómo puedes acomodar de los que viven los mejores momentos. Son de esos problemas buenos que tengo. Hay muchos jugadores que pueden ir desde el inicio. Al mismo tiempo privilegiar de los que están mejores. Tenemos a Diego, Chiquito, Javairo, quienes hay guían. No puedo nombrar a todos, pero tengo un elenco importante. Es un momento importante y va a jugar el que mejor esté. Por último, Paulinho anotó el empate tras un error de Nahuel. El Barça lo anuló. Era falta. ¿Le rogaron un gol al Toluca? Toluca sorprendió en su visita al estadio universitario, debido a que Renato Paiva decidió mandar un equipo alternativo para enfrentar a Tigres. Decisión que le costó muy cara, porque los de la UANL se adelantaron apenas al minuto 4 con un certero cabezazo de André Pierre Guigna. Los Diablos Rojos, que han sido de lo mejor en el campeonato, salieron confiados a la casa del cuadro de la U y tuvieron que remar contra corriente, debido al tanto del francés. Sin embargo, tuvo que aparecer una vez más Paulinho para lograr el gol del empate, luego de un tremendo error de Nahuel Guzmán, quien en una salida no pudo contener el balón y se lo sirvió al portugués para que llegara a 13 tantos. Sin embargo, cuando los mexiquenses ya festejaban el 1-1, Edato Ortiz decidió marcar una falta del atacante Escarlata. Luego de la revisión en el VAR, se decidió anular la anotación. Incluso, Felipe Ramos Rizo, ex árbitro mundialista, usó sus redes sociales para avalar la decisión del vídeo arbitraje. Todo debido a que Paulinho le da una patada en el brazo al patón Guzmán, lo que genera que no pueda agarrar bien el esférico. Bien anulado el gol al Toluca, patada en el brazo izquierdo sobre Nahuel, fue el comentario de Ramos Rizo. Hasta la mitad del segundo tiempo, Toluca estaba perdiendo el partido ante Tigres con goles de Gignac y Bruneta, resultado con el que los de la UNL le arrebatan a los Diablos Rojos el segundo lugar de la clasificación general.